Música No me digas que yo sin ti no puedo vivir No, 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 no me vengas a decir Que yo tengo que sentir Entonces a mí no me digas que yo sin ti no puedo vivir Que sin ti no puedo vivir, ja, ja, ja Mamá no me arrues Entonces a mí no me digas que yo sin ti no puedo vivir Ya no estás más a mi lado, corazón y el alma solo tengo que vivir Entonces a mí no me digas que yo sin ti no puedo vivir Soledad, soledad, soledad Te digo mamita, así me quiero quedar Música No, 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 no No puedo vivir en esta vida, no va a ser ahí. Y allá tus pies te pertenece a mí, no me digas que yo sin ti, no puedo vivir. Y te digo la verdad es que sin ti, puedo respirar, volver a vivir. ¡A la vida de Immanuel! ¡A la vida de Immanuel! ¡A la vida de Immanuel!